Ahora le doy la bienvenida a Javi Espejo. Bueno, Javi, muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Con ganas de contribuir a la causa y nosotros encantados de que contribuyas compartiendo tu conocimiento, ¿vale? Para que aquí danaconsolidario.com pueda ir sumando esos donativos que la gente entre, elige su causa directamente. Si puede llegar al mínimo para participar en el sorteo, estupendo, que no, también suma, que también suma. Esas palomitas que igual hoy nos ha comido o ese café que hoy nos ha tomado, pues ahí, todo eso suma, suma y sigue sumando. Nos metemos de nuevo con el ransomware, ¿no? Vamos a ver a esos malos, a auditarlos, a ver todas las cosas que va pasando y entonces, bueno, es un tema que ha salido aquí recurrente porque es otro tsunami que tenemos aquí, el que destroza el ransomware. Así es que te dejo a los mandos todo tuyo, Javi. Pues muchas gracias, Yolanda. Pues nada, lo primero, a ver, por incidir y voy a incidir un poco en el tema, agradeceros todo el montaje de este evento, lo rápido que lo habéis hecho y lo rápido que habéis reaccionado y eso es lo primero. Segundo, muchísimo ánimo a todas las víctimas de esta dana porque obviamente el daño que está sucediendo y que va a suceder por desgracia durante tiempo, pues bueno, solamente podemos dar ánimo y colaborar y ayudar y acompañar a todo el mundo. Incluida, evidentemente, a ti, Yolanda, porque sabemos que tú también estabas, bueno, que estás ahí, por lo cual muchísimo ánimo a todos. Pues nada, pues empiezo con la charla que os voy a dar. La conferencia, charla, o sí suelo decir charla siempre, es la de auditando grupos de ransomware. He puesto entre paréntesis también lo de y otros malos, ¿de acuerdo? Porque veremos también otros casos que hemos visto, ¿vale? Todo esto, esta presentación, bueno, primero, ¿y en quién es hoy? A mí no me gusta mucho el incidir mucho en mí, ¿de acuerdo? De hecho, normalmente no pongo esto, pero bueno, llevo en esto, no sé, como digo yo, dos o tres años, o sea, desde el año 2001 dando conferencias, empecé con temas de IPTables hasta, bueno, de IPChains, hasta estos días. Soy profesor, director, tengo una empresa de ciberseguridad que es Bullsec y, bueno, lo que yo digo a mis alumnos y lo que digo siempre, yo soy un eterno aprendiz y, como también digo siempre, quien en ciberseguridad no le gusta estudiar, pues siento decirlo que lo va a tener difícil. Y nada, sin más, para introducir un poco la conferencia, ¿vale? Esta charla viene de la mano de una investigación real, ¿de acuerdo? Que se hizo con mi otro compañero que no ha podido estar en la charla por temas suyos personales. Por lo cual, los datos que vamos a ver son reales y habrá un vídeo también, no tiene audio, no he dicho nada por eso. Veremos, pues, cómo se hizo y cómo, bueno, tuvimos la suerte en que esto desembocó en que al mes, ¿de acuerdo? Al mes de nosotros, obviamente, como pone ahí, toda la información se compartió con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas competentes, ¿de acuerdo? Por lo cual, bueno, desembocó en que al mes, justamente, de todos estos hallazgos, pues, ese grupo desapareció. Y como veréis, es un grupo que muchos de vosotros fuisteis víctimas y fuimos víctimas de ellos. En ningún momento se realiza explotación de software o hardware, ¿de acuerdo? Tampoco se degradan servicios o se utilizan los mismos. Las opiniones y comentarios de los ponentes son propios y no representan a sus empresas. En los mensajes, esto es otro tema que me gusta a mí incidir, ¿vale? Va a haber palabras malsonantes, ¿vale? Pero son literalmente, porque vamos a ver mensajes de Telegram de la conversación que tuvimos los dos a medida que íbamos haciendo la investigación. Y yo reconozco que mis cosillas, pues, a mí mis palabrillas malsonantes, como digo, por no decir otra definición, pues se me escapan de vez en cuando. Resumiendo, ningún animal, grupo de Ramson, etcétera, no ha sufrido daño alguno durante la realización de esta charla. ¿Qué pasaría? Yo lo he planteado de esta forma. ¿Qué pasaría si un grupo o grupos de Ramson se enfrentan a una ISO 27001 o a una SOC 2? ¿La superan? ISO 27001, control A12.6. Objetivo prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas. Gestión de vulnerabilidades técnicas en la A12.6.1. Se debería obtener oportunamente información acerca de las vulnerabilidades, blablabla, blablabla. A12.6.2. Restricciones sobre la instalación de software. Control que se deberían establecer e implementar las reglas para la instalación de software por parte de los usuarios. Bueno, pues vamos a ver. Caso Babook. Este es el caso que os decía. Este grupo, como vemos, año 2001. Toda esta investigación fue en el año 2001. Tuvimos que esperar, obviamente, unos años a que nos dieran el permiso para hablar de determinados temas. Pues simplemente, pues estaban muy activos con temas, como es este caso, la parte de, bueno, hubo extracción de datos de la policía de Texas. Luego, obviamente, también vinieron a objetivos en España y que nos afectaron a muchos de nosotros. Por ejemplo, si continuamos un poco la información que habían extraído de la parte de la policía de Texas, bueno, pues había información de todo tipo. O sea, ya no me acuerdo los gigas y gigas que llegaron a extraer, ¿de acuerdo? Y de información muy confidencial. Pues nada, lo primero que una noche, ¿de acuerdo? 11 y 20 de la noche, me llama aquí Carlos y me dice, oye, Javi, que mira esto, mira el server de status. Pues nada, ya me lanzo la zanahoria y me encuentro un server de status. Para quien no lo sepa, un server de status, hay grupos de ransom que lo utilizan. Lo que pasa que lo ponen en el onion y, bueno, en onion se puede llegar a dificultar todo lo que se ve por ahí. Por lo cual, vamos a seguir viéndolo. Bueno, pues como veis, en el propio server de status, que el server de status no es más que un panel, vamos a decir así, un sistema que tiene el propio servidor Apache, ¿vale? El servidor web Apache, el cual nos va y nos enseña las conexiones que se van realizando en tiempo real al dicho servidor. Por lo cual, claro, al descubrirlo esto, cuando me lanzó ahí en la zanahoria, pues ya me puse yo aquí a mirar. Y nos encontramos, por ejemplo, pues eso, ya llamadas, en local, si no vamos aquí, zabón era otro de los objetivos. El all.tar, tenían la forma de poder extraer de distintas formas la información. Repito, esto es del onion, ¿vale? Por diferenciarlo, el onion es la información que viene dentro del rector y, por otro lado, la parte pública, ¿vale? Pues como vemos aquí, 28 de abril de 2021. Bueno, hasta ahora vemos que tenía bastante, bastante carga, 280 y no sé cuántos por ciento de carga de CBU. Bueno, distinta información. O sea, que estaba vivo ese grupo de ransomware en ese momento y estaba vivo el, pues eso, toda la información, toda la información que, pues que la gente se estaba descargando. Pues nada, aquí ya me dicen, mañana me pillaré todos, vale, todos los logs que tienen. Digo, aquí vienen unas palabrotas, me has picado, cabrón. Te estás divirtiendo, ¿vale? Y ya empiezo a mirar y me voy encontrando, ¿vale? Ya, ficheros ocultos con 403, por lo cual, bueno, empezamos a hacer un crawling de la información. Por lo cual fuimos ya cogiendo patrones, cogiendo información que nos podría ayudar. Pero yo seguí encabezonado, ¿vale? Con, obviamente, con el server de estatus y con otros elementos. Me encuentro que una de las cientos y miles de IPs, había IPs de China, IPs de Rusia, IPs de, bueno, de muchos países, de diversos hablas y de diversos fuentes cirílicas, no cirílicas, UTFs, muchos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una de ellas será esta, la 4593201-183. Y me encuentro, vale, esa IP y me dice, bueno, me da un timeout, vale, espera. Y empiezo a mirar y digo, vale, no vaya a ser que tumbe algo. Y aquí Carlos me dice, bueno, si lo tumbas lo pagas. Y obviamente, pues, le tengo que decir que no. Y seguimos. Aquí, ¿vale? Este es uno de los puntos principales en los que nos centramos, que es una, bueno, que me centré en él principalmente, que es un error 500, ¿vale? Y yo en la página que hemos visto antes, 4593201-183, me encontré que al poner, claro, yo ya empecé a pensar, dije, ¿qué pasa si esta URL es la misma que la URL de esa IP? ¿Qué pasa? Pues entonces hago un match y me encuentro que la IP del Onion es la misma de la IP de Pública, por lo cual ya tendríamos localizado dónde está toda la infraestructura de, por lo menos, ¿vale? Por lo menos de datos de ese grupo de ransomware. ¿Por qué digo por lo menos? Porque los grupos de ransomware normalmente tienen, por un lado, lo que son los sitios donde hacen la descarga de la información o donde dicen que se haga la descarga de la información y, por otro lado, tienen lo que es el propio portal simplemente tipo blog donde ponen, oye, hemos sacado información de no sé cuántos empresas y demás, ¿vale? Por lo cual, bueno, dijimos, vamos a ver, ¿vale? Si son dos espejos, las máquinas y esa IP es la del server, ¿cómo debería ser? Pues el server status de la pública a priori debería dar, o, o sea, por el mero funcionamiento, ¿de acuerdo? Yo he sido también administrador de sistemas durante muchísimos años, por lo cual, ¿qué dije yo? A ver, un 500 no es un error normal en el funcionamiento de un server status o de una página que no funciona. Normalmente, ¿qué te va a dar? O un forbidden o un error not found, ¿vale? Pero yo dije, a ver, esto es un 500, no puede ser, ¿vale? Ya, pues sigo tirando. Y Carlos dice, no, es otra máquina. Y digo, al día siguiente, ya me tiré yo toda la noche sin dormir, me despierto y puse, ya me puse a hacer pruebas. Y al día siguiente, a la 7 de la tarde, justo ya cerrando la jornada laboral, digo yo, ¿te acuerdas lo que vi del error 500? Que te dije que un día es raro, ¿vale? Te enseño lo que es. Vamos a ver si se ve, un segundo, que os lo comparto por aquí. Vale. Os enseño el vídeo. Oye, un poco, a ver, es un poco absurdo lo que os voy a decir, pero la parte grande es la menos útil de todo el vídeo. Lo más importante es que os fijéis en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí simplemente me va a decir mi IP. Mi IP. Aquí arriba, lo que veis aquí, tenemos lo que es el Onion, ¿de acuerdo? El de la VU, el Onion de la VU. El de la VU. El de la VU. Tendríamos la información. ¿Vale? Y aquí abajo veremos qué es lo que tienen los servidores. A ver, este grupo fue, de hecho, todo esto nació más o menos, yo creo que a la par, de cuando se atacó a Phone House. Que yo creo que la gran mayoría de vosotros, o muchos de vosotros que estáis escuchándonos durante esta Danacón, fuisteis víctimas del leak de Phone House. Porque fue enorme. ¿Vale? Como por parar un momento, aquí ya vemos, ¿vale? Distintas IPs y distintos, bueno, el localhost, y luego la misma IP, la 45, 93, 201, 183. ¿Vale? Vemos que por un dominio, heisenberg.example.com, al puerto, 84, 43. ¿Vale? Entonces digo yo, bueno, pues voy a verlo en la parte pública. Anda, cuadra el onion, que es lo de aquí arriba, cuadra la información del onion con el servidor que está aquí abajo. ¿De acuerdo? De la parte pública. Por lo cual ya íbamos atando cabos. ¿Vale? Miro otro onion precisamente porque estuve buscando distintos onions para ver si todo estaba en el mismo servidor. ¿De acuerdo? Y en este caso, sí que coincidía que parecía que la gran mayoría de la información estaba recogida dentro del mismo onion. Si seguimos. ¿Vale? En este caso es de Ford. Bueno, aquí, soy un... Mi muñón hace que me equivoque 20 veces y lo único que quería poner era el server status en otro de los onions y me encuentro lo siguiente. ¿Vale? Me encuentro las mismas llamadas de el otro onion. Por lo cual dije yo, vaya, pues va a ser lo mismo. Perdonad. Vamos a ver. Seguimos tirando y vemos... ¿Vale? Marco aquí mi IP en el panel de la izquierda. 194, 187, 251, 155. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a ver qué es lo que pasa aquí. Y digo, me voy a ir al server status. ¿Qué pasa si yo ahora refresco en este server status de la parte pública y me encontré directamente en el onion? Me encuentro mi IP pública. Por lo cual ya es inequívoco que mi servidor... Bueno, mejor dicho, que mi IP está atacando al servidor onion a través de su pata pública. Y efectivamente, ese error 500 que me quitó el sueño, como hemos visto ahí, era una página HTML. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que habrían cerrado por algún tipo de cabecera, por algún tipo de flag que hacía que no se pudiera consultar el server status por la pata pública. Ahí ya no quisimos investigar, pero bueno, ya teníamos entonces la prueba irrefutable de que el servidor público lo tenía. Lo teníamos. ¿De acuerdo? Y esto obviamente se reportó, como bien decíamos al principio, a fuerzas y cuerpos de seguridad. Vale. Pues continuamos. Ya que esto pasó, pues lo siguiente fue ya empezar a mirar. Nos encontramos, por ejemplo, distintas IPs que iban atacando al distinto servicio. Vimos que tenían unos paneles Vesta ya empezando a ver puertos y demás. Ahí encontré un tema que nunca se explotó. ¿De acuerdo? Ese exploit que estuvimos jugando no lo utilizamos. y, como pongo aquí, este exploit jamás fue lanzado y reside en el cielo de los exploits y nunca fueron ejecutados. ¿De acuerdo? No se puede hacer investigación de este tipo atacando y haciendo lo mismo que hacen ellos. No. Esto es solo es investigación pura y dura. No se puede ir con las mismas herramientas que harían ellos. más cosas que me encontré un PHP myadmin. De ahí mi admiración. ¿Vale? Y, efectivamente, si me voy a la IP pública y al Onion, pues, me encuentro que, efectivamente, es el mismo servidor. Y un mes más tarde, pues, ese grupo por... no sé por qué desaparece. ¿De acuerdo? Así que, por ese lado, bien. Otros grupos en los que hemos estado haciendo investigaciones y hemos hecho durante estos años. Por ejemplo, el tema de la gente de Ramson House, una de las cosas que tenía era su API, por lo cual aquí se podía haber hecho una descarga directamente de cualquier tipo de información a través de su propio Onion para uso y disfrute de cualquier persona. Otro que yo me he encontrado aquí, ¿de acuerdo? Es este, el de Laplace Clipper, un cryware que yo estaba investigando, bueno, miento, yo estaba en una clase, en una de las universidades en las que doy clase, me pongo a analizar por una sandbox las distintas llamadas y me encuentro un panel de Laplace Clipper. Pues nada, jugando ahí con los alumnos pues se me ocurre poner Laplace Admin igual Admin y ¿qué es lo que pasa? Pues efectivamente entras al panel y tenía, bueno, tenía la licencia Renewal. Para quien no lo sepa, Laplace Clipper es lo que se denomina Cryware que se basa en el robo, es para robar los wallet de criptomonedas. ¿De acuerdo? Una pena que no tuviera licencia, el precio no era muy elevado pero obviamente pues no se va a utilizar. Otras ISOs que también fallaron por ejemplo el grupo de Ryuk lo que hicimos fue también destorificarlo una vez más lo mismo de lo mismo que pasó con el grupo de Babuk nos encontramos bueno, aquí estuvimos haciendo pruebas y que fue bueno, vimos por un lado empecé yo ahí Carlos me dijo Javi te estás yendo de madre porque fue yo me puse a comparar el Onion con una de las páginas que estuvimos haciendo revisión de recordar no sé si sea víctimas o no y encontré unos lo que son las ETAC ¿de acuerdo? que son unas etiquetas de caché y totalmente inequívocas en los dos servidores y en la misma y yo dije Carlos, Carlos ya tenemos identificado este con el Onion vale Carlos me dijo que eso era muy complicado para que alguien lo entendiera entonces lo que hizo Carlos que fue lo que bajó fue comparar el tamaño de la web firmarlo ver que el hash coincide vale, el hash el contenido vamos a decirlo así es el mismo y evidentemente ya con eso pues se puede reportar y así fue lo que decíamos con la gente de Ransom House fue todo el tema de las de los APIs vale toda la información con Cuba nos pasó tres cuartos de lo mismo aquí estaba yo también jugando creo que fue también una zanahoria que me lanzó Carlos y nada me puse a revisar y a través de un fallo que encontré en la página pues a ver lo habían securizado bien no vamos a engañarnos que lo habían securizado de manera correcta quiero decir el panel de admin no tenían un wordpress con un wp-admin no, no, no habían puesto todo esto ¿de acuerdo? esto era la url del panel de admin de Cuba pero bueno lo encontré y a través de eso pues pudimos bueno se reportó también y ya por terminar ¿de acuerdo? obviamente todas las empresas pasan o no pasan las ISO en este caso los malos pues no la pasan y nada por lo que decía yo soy Javier Espejo aquí me tenéis en redes sociales en Twitter con mis troleos y mis bromas varias que me encantan los chistes muy buenos ¿de acuerdo? y nada daros gracias a todos por favor donad que es lo importante principalmente que es la ayuda a todas las víctimas de la dana solamente deciros también Yolanda Edu Alfón y demás que muchas gracias por el evento bueno Javi desde luego que voy a decir o sea aquí bueno la gente está diciendo vaya derroche de conocimiento y todo interesante pero mira muchas gracias Javier muy interesante vale o sea que directamente espectacular y todo eso que puedes estar viendo buenísima investigación muy chula la charla o sea nos quedamos con todos los agradecimientos y bueno desde aquí agradecida es poco vale porque hayas estado contribuyendo aquí a la causa literalmente por esto vale Javier muchas 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 gracias a vosotros Yolanda